Y bueno gente, ¿cómo están? Espero que estén súper mega bien Yo estoy de maravilla Bueno gente, vamos a platicar sobre Jefferson Soteldo Y la gran actuación que está teniendo en las eliminatorias sudamericanas Rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 Es un mundial que se va a jugar en mi país Y bueno gente, yo espero poder ir ahí a algunos de los partidos Y darles ahí un poco de buen contenido Bueno gente, vamos a hablar que Jefferson Soteldo la verdad Tuvo una muy destacable actuación contra Chile, contra Brasil También tuvo una muy buena actuación Y también se ha habido mucho en redes sociales Sobre si Jefferson Soteldo debería de regresar a Tigres o no Por ahí un comentarista de acá de Monterrey Había publicado un tuit Que en Monterrey fuimos muy voraces con él Bueno gente, a ver De primera Jefferson Soteldo a mí me parece un súper jugador De hecho, para mí no debería de estar jugando en Latinoamérica Debería de estar jugando en Europa Yo creo que con Santos debe de ver si la rompió Si bien no pudo conseguir ese tan ansiado libertador de Santos Aquel partido que pierden contra Palmeiras Con gol, no recuerdo quién fue Luis Adriano No recuerdo quién metió aquel gol gente Pero la verdad es que fue un partidazo Y bueno, de último minuto Palmeiras anota el gol y se queda con la Copa Libertadores Pero bueno gente, para mí al 100% disciplinado Jefferson Soteldo sería el mejor jugador Yo creo que de la liga mexicana Pero lamentablemente tiene muchas indisciplinas gente Es un jugador que está divorciado Y no tiene, si bien no tiene No tiene una estabilidad en su vida Y bueno, yo también me imagino con mucho dinero Gente famosa y bueno, nada te falta Y también en una ciudad como Monterrey Hay gente que, vaya, tiene muchas distracciones Entonces en lo personal Yo no regresaría a Soteldo Yo creo que ya no le pertenece a Rayado Santos de Brasil Quería regresarlo, creo que hasta gratis Pero Tigres le dijo no Y Tigres no se equivocó Tigres no se equivocó en desprenderse de Jefferson Soteldo Gente, porque es un jugador Que si bien tiene mucho talento Pero no es nada disciplinado Y el talento sin la disciplina Es prácticamente nada Es prácticamente nulo Entonces gente, si yo también Me enamoré mucho de Jefferson Soteldo Hablando futbolísticamente Pero también ahí en Monterrey Que hay una información de que esto A Anabuela Guiñac Pues no les resultaba del mejor agrado Y repudiaban y expulsaban Ese tipo de actitudes de Jefferson Soteldo También recordar que Soteldo Y Raimundo Fulgen Estuvieron involucrados en una Polémica ya hace tiempo Creo que hace como dos años Sobre que le habían chocado A un carro A unos ancianos de la tercera edad Entonces Yo creo que no gente Yo creo que Tigres no va a hacer locuras No lo va a volver a traer Por más que la rompa En En las eliminatorias Sudamericanas Creo que también con el Santos Ha tenido ahí algunos problemas Pero bueno gente Jefferson Soteldo La verdad para mí Es un gran jugador Pero sin disciplina La verdad no es nada Me encantan mucho Los jugadores como él Me encanta lo que hace con el balón Cómo desconcentra a los rivales La verdad eso lo hace muy genial Lo hace súper bien Pero En lo personal Tigres No debería de volver a contratar A Jefferson Soteldo Y bueno gente Hasta aquí el video del día de hoy Si ustedes Tienen su opinión Déjenmelo en la caja de comentarios Nos vemos Adiós